¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon, aunque va a ser una pequeña noticia y es que ya he encontrado la guía oficial de Pokémon para el nuevo juego, el Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Seguro que ya sabéis, en algunos sitios ya se puede hasta reservar este juego, aunque realmente tampoco sabemos mucho sobre este juego, realmente no sabemos nada. Sabemos un poco de que los Pokémon legendarios estarán fusionados con Necrozma, como vemos en las portadas, que habrá un primer evento que se hará por QR de un Pikachu con gorra, pero tampoco sabemos más realmente sobre el juego. No sabemos especialmente nada más, más seguro que sea como un remake o la pequeña continuación de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Luna mientras se van haciendo el siguiente juego para Nintendo Switch. Vamos, no se sabe realmente, ¿no? Para lo que no se sabe realmente todavía el por qué, ¿no? Pero bueno, este vídeo es directamente para deciros que ya podemos reservar, bueno, comprar como queráis decirlo, la guía oficial de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, que tendrá 120 páginas más que la original de Pokémon Sol y Pokémon Luna y tendrá un mapa actualizado de Alola. Realmente a mí estas cosas no me gusta comprarlas, realmente luego valen 20 o 30 euros, valen la mitad del juego y realmente te explican todo lo del juego. Realmente a mí me gusta más investigarlo por mi cuenta que estar mirando cómo se puede pasar el juego más rápidamente, los trucos y todo, ¿no? Luego los trucos ya vendrán después, pero bueno. Os puedo decir que ya se ha revelado la guía oficial de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna en inglés. La misma será lanzada el 24 de noviembre y tendrá una extensión de 480 páginas. Si os acordáis, la guía original de Pokémon Sol y Pokémon Luna tenía 352 páginas, no recuerdo mal. Os voy a contar un poquito lo que es la descripción de esta guía, ¿no? Ya sea que estás volviendo a las islas o es tu primer lugar en la región tropical de Alola, hay muchas divertidas sorpresas esperándote. Esto es lo que encontrarás dentro, una guía paso a paso de toda tu aventura, una lista de Pokémon para ayudarte a completar las Pokédes de Alola, la primicia de dónde encontrar objetos como usar estrategias avanzadas de combate y más, un mapa actualizado mostrando cada isla en la región como bonus y por supuesto son 480 páginas. Esta misma guía ya está disponible y la podéis reservar o preordenar, como lo queráis decir, en Amazon con un envío internacional por sólo 25 dólares. Os dejo en la cajita de descripción el enlace por si lo queréis ya ir reservando en Amazon. Y nada más, os he dicho que era una mini noticia sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna o qué más, Ultra Sol y Ultra Luna, pero bueno, a ver si ya empiezan a sacar más información sobre estos juegos, porque realmente ya se pueden reservar los juegos, se pueden reservar ediciones especiales, se pueden reservar la guía ya del juego, pero realmente no sabemos nada del juego. Solo sabemos eso, que se fusionan, que habrá un primer evento y tampoco hay mucho más sobre estos juegos, que tampoco se saben mucho más, ¿no? Entonces por eso que están empezando ya la gente a empezar a querer intentar vender, pero realmente si no tenemos información tampoco es plan de comprar a lo loco, ¿no? Pero bueno, no os comento nada más, ya sabéis que sale en noviembre, me parece que sale al juego, así que no queda nada, esperemos que dentro de poco hagan un Nintendo Direct o un Pokémon Direct y nos empiecen ya a anunciar más críticas sobre el juego, porque tenemos unas ganas increíbles ya de ir avanzando, ¿no? Pero bueno, no me alargo nada más, espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre Pokémon Ultra, Sol y Pokémon Ultra Luna, que poquito a poco se va viendo algo más, aunque no sea del propio juego, sino relacionado, y no os puedo comentar nada más, espero que os haya gustado, si la queréis reservar os dejo en la cajita de descripción el enlace en Amazon, ya sabéis sin publicidad ni nada, así que nada más, gracias a todos por el vídeo, seguid disfrutando de esta pedazo saga, y nos vemos en los próximos vídeos, ¡hasta luego! ¡Gracias!